Para cuestionar paradigmas, para desarmar prejuicios, para construir pensamientos, para forjar puentes, para ser mujeres haciendo invisible la libertad, las caras de llamas. Muy buenas noches a todas y todos los que nos acompañan hoy en, bueno, es un programa más de las caras de llama. Hoy tenemos un tema muy importante para debatir y tenemos a dos grandes invitadas y para nosotros es un honor tenerlas acá. Pero antes, bueno, voy a decir cuál es el tema de hoy. El tema que vamos a debatir se llama Estética y Racismo. Tenemos a dos invitadas, pero antes presentar también a las hermanas de las caras de llama que nos acompañan. Estamos con Charol Fernández, estamos con Magalí Bianca también, Mayra Paz y también yo, Coya Reina. Y obviamente como cada noche nos acompaña Wilmer Machaca del Gicha. Y bueno, paso a presentar a las dos hermanas que nos acompañan hoy en este tema. Tenemos a Rosario de la Cruz Mamani, más conocida como Charito. Y bueno, bienvenida hermana, muchas gracias por estar aquí. Te doy la palabra para que puedas presentarte. Gracias, Coya. Y bueno, gracias a cada uno y a cada una por su invitación. Yo feliz de volver a tener un espacio con ustedes, poder hablar. Ya en una oportunidad estuvimos, ¿no? Juntas, así que agradecerles y predispuesta. Bueno, yo ya me, ya dijo Coya mi nombre. Soy estudiante de sociología de la UNSA. Soy activista, artesana feminista del alto, ¿no? Es donde yo vivo y donde resido. Y bueno, traigo reflexiones también desde una propuesta de la práctica, ¿no? Del feminismo y Mara y qué pasa con la estética y el racismo. Como dos cosas que se discuten, ¿no? Dentro del feminismo. Eso. Gracias. Muchas gracias, Charito. Recordemos que ella es activista, artesana y feminista de la ciudad del alto, como ya lo dijo. Y también nos acompaña hoy nuestra hermana Yanine Nina Roque. Hermana, te doy la palabra también para que tú puedas presentarte. Muchas gracias, querida hermana Coya. Y bueno, gracias por la invitación a todos, ¿no? En esta oportunidad tan bonita, ¿no? Vamos a entrar en un debate bastante innovador, ¿no? Digo yo, que ha causado bastante polémica, ¿no? Entonces, bueno, va a ser algo provechoso y bastante productivo, ¿no? Y bueno, a ver, voy a mostrar algo más. Bueno, yo soy la directora de una escuela de modelaje, una escuela de formación de modelos, precisamente, que se denomina Warmiyasi, brilla como la luna, que se dedica a la formación y al empoderamiento de la mujer de pollera, ¿no? A que hay bastante por hablar, ¿no? Respecto a este punto. Entonces, vamos a ir debatiendo un poco más. Y claro, siempre tenemos que ser de mente abierta, ¿no? Para aceptar opiniones y de todo tipo de preceptos, ¿no? Bienvenidas a ambas. Como decía al principio, es un honor para nosotras que ustedes estén en este espacio. Bueno, hoy vamos a tener una dinámica un poco diferente. Vamos a tratar de hacer como una tertulia, una charla, un debate entre hermanas, que habitamos un mismo espacio y que entendemos también desde nuestros espacios. Por ejemplo, esto de lo estético y también de estas figuras que pueden ser parte de nuestro cotidiano. Y como introducción, bueno, ¿por qué hemos hecho este debate? Porque nos ha parecido interesante a nosotras hablar de lo que ya había, del evento que pasó, ¿no? Pero que sigue siendo, sigue repercullendo en el cotidiano, ¿no? El Miss Universo y la representación que nosotros tuvimos, que el país tuvo en el Miss Universo, como es la representación de Lenka Nemer y su participación también. La importancia que le dio también la opinión pública y la coyuntura. Y para eso también queremos hacer algunas preguntas que puedan provocar un debate sano, un diálogo también entre nosotras y podamos entender mucho mejor qué es lo que representa para nosotras los concursos de belleza, entre comillas, los concursos de belleza y estos espacios también en donde están las mujeres habitando y también hablando de ello. Y me voy a una pregunta para ambas. Vamos a empezar con Charito. ¿Qué es para ti la belleza, Charito? ¿Tienes alguna definición de qué es lo bello, la belleza? Y esto también relacionado a las mujeres. ¿Algunas consideraciones tuyas? Bueno, creo que es una pregunta, no sé, creo que es muy polémica, ¿no? Porque cada una construye desde ciertos lugares lo que significa ser bello y bella, ¿no? Pero creo que siempre es bueno reconocer que durante mucho tiempo de nuestra vida, como mujeres y niñas, crecemos mirando una imagen, ¿no? Una estética y una belleza hay que alcanzar. Desde los libros, las muñecas, o varios elementos, ¿no? Pero yo creo que en el camino, ¿no? También se encuentra una con ciertos momentos en las que te conflictúas, ¿no? Porque la estética que ves o que aprendes en la escuela no siempre va a ser la que tienes en casa, ¿no? Es decir, tener una madre de pollera, ¿no? Versus tener una madre, digamos, por así decirlo, de pantalón, ¿no? O de vestido, como que son, no sé, formas, digamos, más cotidianas de decir o de categorizar cómo te ves, digamos, estéticamente mujer y cómo quieres serlo. Pero en el mundo hay mara, ¿no? No es obviamente para todos, yo lo desde mi contexto. Y creo que desde ahí lo bello, pues, empieza a tener muchas resignificaciones, ¿no? Y empieza también a conflictuar, o sea, qué estética una quiere seguir, ¿no? A quién te quieres parecer, cuánto quieres invertir en ello y para completar o sentirte plenamente bella, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido el feminismo me ha rescatado un poco, ¿no? De caer en la homogenización también de mi belleza, ¿no? Y de la belleza que yo quiero elegir y de la que miro y la cual yo quiero parecerme, ¿no? Porque al final, en la medida que vayamos creciendo, como crecemos bajo un entorno que nos da referencias de inclusive cómo te tienes que ver, a la medida que vas creciendo, ¿no? Surgen estos conflictos, ¿no? De belleza. Y ya había escrito algunos artículos sobre el lío de Michazka, ¿no? Que hacía un poco de crítica a todo ese tipo de productos que hay para que tu cabello huela mejor, ¿no? Que no es el cotidiano, ¿no? Cuando uno viene, digamos, de padres o madres, abuelos, abuelas del campo, ¿no? Creces bajo mirando una estética y bajo valorando cosas de la estética que dan o que dan un valor de belleza, ¿no? Como el grueso de una trenza, no sé, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que la belleza para mí ha ido tomando diferentes significados, como lo digo. Y eso a partir de una crítica también de qué pasa con todo lo que significa ser bella y ser atractiva, pero además, ¿cuáles son esos conflictos sociales con los que uno se compromete también, ¿no? En descolonizarte, ¿no? En descolonizar tu cuerpo y romper esa idea de homogenizar tu belleza también, entrar en ese círculo de aportar a esa homogenización de la belleza. Eso. Gracias, Yerito. Bueno, pasamos a la respuesta de Yanine, de la hermana Yanine. ¿Qué es para usted? ¿Qué es para ti, hermana? ¿La belleza? ¿Cómo lo consideras tú? Bueno, hermana, bueno, yo considero, ¿no? La belleza, más que todo, en una mujer, más que todo. Yo siempre ha sido de aquellas personas, de una mujer que indica, ¿no? Que no hay una mujer fea, o sea, que no tenga, o sea, que le falte belleza. Puede ser la belleza, claro, puede ser por el exterior, tu rostro, tus ojos, tu tez, tu piel, todo aquello. Y muy distinto también lo que involucra también en tu interior, ¿no? También, tanto como tú te valoras y tú te ves bella, claro que eso también lo transmites a tu propia sociedad. Y eso es la verdad, ¿no? Porque mire que yo, de cierta manera, siempre he tratado de apoyar a ese tipo de personas, ¿no? Tal vez es que se sienten inseguras con su apariencia física. En decir, apoyar a la otra persona, a la otra mujer que me indica, no, no, mira, ¿sabes qué, Janine? Yo me siento fea, no me siento bonita, no me encuentro mi belleza, me dicen. Yo, bueno, mira, yo hice ese ejemplo, a ver, déjenme contarles, ¿no? Y le dije, mira, ¿qué ves en el espejo? ¿Has visto tus rasgos alguna vez? ¿Cómo tú te ves? Y ahí la amiga, la que era justamente una amiga mía, me dice, sí, tienes razón. Pero yo le he dicho que hay varias cuestiones que eso involucra, ¿no? A la belleza, que también mucho depende de ti, también. O sea, ¿cómo tú puedes ver la manera de que tú misma puedas mejorar? O sea, sin necesidad, tal vez, de imitar, tal vez, algunos ciertos, a ver, ¿cómo lo puedo decir? ¿Lo puedo denominar? Que quieras imitar a otro tipo de personas. Sino es como que cada uno tiene su belleza interior. Y también, si tú lo quieres reflejar de esa manera, lo vas a hacer con todo lo que Dios te ha dado. O sea, la belleza que tú tienes tanto en tu interior y tanto en tu exterior, lo puedes transformar a tu belleza. Entonces, como yo le indico, hermana, esa experiencia que yo tuve con esa amiga ha sido bastante interesante. Ella ha aprendido mucho. Y desde ahí ya he decidido apoyar a otras personas, a otras mujeres más que todo. Más eso por la mujer de pollera, más que todo. Por eso, más que todo, me enfoco. Entonces, para mí sería eso la belleza, hermana. O sea, que desde el interior podemos reflejar bastante y aprovechar lo que Dios también nos ha dado. Bueno, a mí me resulta interesante lo que me dices, ¿no, Janine? Y esto también para pasar a la siguiente pregunta. ¿Por qué cuando consideramos que alguien no es totalmente bella, porque también hay consideraciones de, ah, esta persona es bella y esta no? ¿Por qué cuando no consideramos esto, siempre hablamos de la belleza interior como si eso pudiera equilibrar esa falta de estética de la otra persona? Bueno, pero aclarando esto, bueno, apuntando también a esta pregunta que me parece interesante, tú nos contaste que tienes una escuela de mujeres que son, una escuela de modelaje, ¿no? Sí, primero, claro. ¿Qué requisitos necesitan tener estas mujeres o qué aptitudes o qué condiciones necesitan tener estas mujeres para ser parte de tu escuela? ¿Hay un parámetro de belleza para entrar a tu escuela de modelaje o qué requisitos son necesarios? Bueno, hermana, me parece bastante interesante la pregunta, ¿no? Y bueno, comentarle que debido a esto de la pandemia realmente se ha visto lamentable y que también estamos por entrar a la tercera ola, lamentablemente, por la vez de no tomar concientización, a la escuela de formación de modelos que yo tengo. Bueno, el proyecto ya está planeado ahí, ya está. Ah, solamente, como le digo, ya estamos a miras de nuestra inauguración. Ya tenemos los ambientes, gracias a Dios, ya están los ambientes. Solamente estamos esperando hoy la cuestión de que esto un poquito más de la pandemia se vaya pasando poco a poco, ¿no? Con la concientización de la propia gente. En este momento nosotros, bueno, yo como directora de este centro cultural y de esta escuela de modelaje, me estoy abarcando en las sesiones fotográficas de las modelos. Y sabe, es bien interesante. Yo no soy de aquellas directoras que le indican a no. Tú tienes que hacer sí o sí de tez blanca, tus cabellos negros, tus ojos claros, no. Cuestión que una muchacha me diga, Janine, quiero participar en tu sesión de fotos. Yo no le digo, ah, eres así, o te falta esto, tienes esto, no. Mi proyecto se ha abierto para todo tipo de mujeres, sean tanto de vestido, que les encanta vestir, lucir la pollera, y también para choritas que son netamente de pollera. Entonces, ahí, como le digo, hermana, no tienen que tener sí o sí requisitos estéticos, ¿no? Eso lo quiero recalcar, pero sí tienen que ser mayores de 18 años para arriba. Eso sí. Muchas gracias, hermana. Charito, para ti una pregunta también. ¿Tú qué opinas sobre la representación de la Miss Bolivia, Lenka Nehmer, en el Miss Universo? Hemos visto que, a comparación de otro tipo de representaciones que hemos tenido en anteriores años, ella ha acaparado la opinión pública y los medios, medios internacionales, influencers, políticos, hasta Samuel Doria Medina, han hablado de ella, ¿no? Entonces, ha traspasado, digamos, este cubículo de concurso para estar en otros espacios, incluso, y esta también es una pregunta que quiero provocar un poco en ti, ella se consideraba feminista, y lo ha dicho abiertamente, ¿no? ¿Tú qué opinas sobre ella, su representación, y sobre este discurso que tenía al identificarse feminista? Ya, bueno, primero, obviamente no me voy a ir a estrellar contra ella, ¿no? Ni menos medir qué tan feminista o no es, porque no, es un absurdo para mí hacer eso. Entonces, mi reflexión iría más por lo que significa, ¿no? La Miss Universo, bueno, la Miss Universo es la cosificación, es el escenario máximo de cosificación del cuerpo de la mujer, universal, ¿no? legítimo y patriarcal, porque es pues toda una movida económica, ¿no? Que, no sé, un poco escuchándole a Janine, yo decía, claro, o sea, yo he visto también muy de cerca, como vivo en la 16 de julio, cómo ha ido creciendo, ¿no? Esa tendencia de, en las comparsas, hacer las guías y luego hacer, y lanzarlas a concursos, ¿no? O sea, esa misma secuencia de ocupar el espacio de, porque es inevitable, ¿no? La cultura también no permanece estática. Más, yo creo que hay ciertas resistencias y luchas importantes que encarar ante eso, porque para mí, por ejemplo, como digo, o sea, si el Miss Universo significa la representación máxima de la cosificación de las mujeres, ¿por qué nos gusta, digamos, no? ¿Por qué llama la atención? ¿Por qué hace que la gente diga, sí, la cultura? Además, porque usa un traje típico, ¿no? A mí me pasa que yo diría que es como un poco cuando la selección va a ir a jugar fútbol, ¿no? Es algo que aparece dentro de la sociedad donde la gente identifica sus afinidades, ¿no? Inevitablemente. Yo escuchaba ahí, o veía, leía, sobre todo, comentarios que hablaban de que ha recuperado la cultura y demás, pero obviamente contigo, cuyo y con nuestras compañeras somos bastante críticas, más bien de cómo ha utilizado, ¿no? Por ejemplo, los rostros de indígenas, de indios, de campesinos en banderas, ¿no? Y un poco también modificando todo el traje, porque aquellos que somos también florecloristas, digamos, que nos gusta y somos apasionados a eso y defendemos, sabemos que ha habido, pues, una alteración, ¿no? Así que puede ser o no, digamos, importante. Hay mucha gente también, sobre todo intelectual, que desprecia o mira con desdén lo folclórico. Pero lo folclórico es muy importante. Yo creo que no hubiera sido igual su impacto tampoco si se hubiera puesto otro traje, ¿no? Pero bueno, también son estos espacios los que nos están empezando a vender y les están empezando a vender la idea de la inclusividad, la interculturalidad, ¿no? Muy superficialmente. Porque hay ahí también discusiones de clase, ¿no? Yo la escucho a ella, me parece algo muy chistoso y muy paradójico, como el caso mismo del señor francés que vino a limpiar, ¿no? Que invisibiliza, ¿no? Por esa llegada tan esporádica, digamos, que tiene a la coyuntura, invisibiliza todo aquello que la sociedad civil, colectiva y colectivas ya hacen, ¿no? Entonces yo digo que va a ser siempre una disputa, digamos, los concursos, ¿no? Y para las que estamos feministas, digamos, y que queremos abolir, digamos, los concursos de belleza, siempre va a ser una situación, ¿no? En la que tenemos que ir abriendo el debate porque es legítimo ante la gente. La gente le divierte, le gusta, se ha sentido identificado, ha dicho sí, hay por nuestra cultura, ¿no? Sí, sí. Realmente. Entonces yo creo que, ahora, las categorías de feminismo, empoderamiento, equidad de género, ya son categorías que están socialmente circulando, ¿no? Hasta las iglesias hablan de eso. Pero no por eso están libres, ¿no? Interiormente de las normas y supuestos patriarcales que colocan sobre las mujeres, principalmente. Y lo mismo hace Promociones Gloria, ¿no? Promociones Gloria tienen unos spots para la radio porque además invierten, ¿no? En llevar a la gente, ¿no? Pues mediante la radio porque hay mucha gente que aún todavía escucha la radio. No todo está en las redes. No toda la gente está pendiente tampoco. Y termina diciendo por el empoderamiento de la mujer, ¿no? Algo así. Y tú dirías, bueno, entonces, ¿qué significa ser empoderada, no? No estamos cuestionando la decisión de las mujeres a ser modelos o a decidir ese rubro, ¿no? Para ganar dinero. Porque al final yo estoy completamente segura que las mujeres tenemos otras posibilidades y tenemos que luchar por las otras posibilidades que no refuercen, pues, y que no nos hagan prácticamente un instrumento de la cosificación y del comercio del cuerpo y del autismo de las mujeres. Porque está totalmente permitido en nuestra sociedad, ¿no? Desde el minibucero que tiene su ambientador con una chica modelo, que quién será además, ¿no? En ropa interior, ¿no? O sea, está aceptado socialmente. Entonces, a mí no me sorprende, digamos, la llegada de la Miss Universo, pero creo que cada vez están, ¿no? Ahí como tomando ciertos elementos interculturales, ¿no? Y es inevitable que la gente se reconozca, ¿no? Y reconozca hasta cierta identidad. Pero también confío en que es esporádico. Porque es como el fútbol, digamos. Son pequeñas alegrías que la gente tiene, ¿no? Pero yo diría en términos de Ernesto Laclau, digamos, son como significantes vacíos. Le damos toda esta representatividad de mi identidad, de lo que yo no soy, digamos, de lo que yo no voy a llegar a ser, inclusive en términos estéticos. Porque hay una tiranía y hay una disputa por la estética, ¿no? Por ser bella. Yo creo que eso no lo tenemos que, como tú decías, maquilar por el interior. Las mujeres se sienten frustradas por no ser bellas, por no ser blancas, por no ser blancas. Y esas disputas tienen que politizarse porque son disputas importantes para el feminismo y sobre todo para el feminismo en Mara. Charito, ahí quiero preguntarte justo sobre lo que estás diciendo de discutir estos cánones estéticos, estos cánones de belleza, en tanto espacio de poder. Porque no sé si estás de acuerdo con esta afirmación de que la belleza es capital, que la belleza es poder. Y en cuanto estés de acuerdo o no con esto, quisiera saber, en tanto espacio de poder, los concursos de belleza en mis universos, son espacios que deberían ser disputados por las indias. ¿Crees? ¿Por qué? ¿Sí o no? Yo como india, digamos, diría no, ¿no? Porque yo no busco legitimarme en un espacio que no va a perder el principio que tiene, que es la cosificación de las mujeres, ¿no? Yo creo que las disputas están en otros espacios, muchos más, tal vez igual de fuertes, porque igual son los de machistas, ¿no? Como, no sé, la COP, digamos, ¿no? Hace unos días escuchaba una compañera que decía, si no eres minera, no vas a nunca ser dirigente de la COP, pero como hay ese, como ese mito de que las mujeres no pueden entrar al baucamina, entonces nunca va a haber, nunca va a haber una dirigente de la COP. Hay cosas o espacios que yo, la verdad, estaría rondando más que otros, ¿no? Y no creo que debería ser de las indias, porque además va a ser como caer en esta misma opresión y hacerte que te legitimen india además, digo, ¿no? No sé, yo pienso que en eso no sería bueno para un propuesto de descolonización y despatriarización real, digamos, crítica. No, no, no me parece que fue el camino. Bueno, yo pienso que... Ay, perdón, Mayrita, seguí, seguí. En relación a eso también, sí. Si Yanis no quiere venir, puede hacerlo también, si es que no está de acuerdo o está de acuerdo, si quiere hacer un comentario, algo referente. Magali, también me parece interesante ahorita el debate que estamos teniendo, para no desperdiciarlo. En unos minutos puede abarcarse más. Seguí, Mayrita. Sí, en relación a eso que planteaba la Sharon, yo ahí tenía una pregunta desde hace ratito para la hermana Janine. ¿Cuál es el objetivo de la escuela que tú estás abriendo, hermana? Bueno, me imagino que vos la ubicas, la conoces a la Gloria Limpias, que es de Promociones Gloria. Este es tu referente. ¿Cuál es la intención tuya de esta escuela? Si nos puedes comentar, compartir. Bueno, muchas gracias por la pregunta, ¿no? Y bueno, es bastante interesante, ¿no? Y bueno, lo que se está abarcando, bueno, en parte de los proyectos y los objetivos de la escuela de formación de modelos Guarmillaz y Villa como la Luna, se va, bueno, se enfatiza más que todo, ¿no?, en abrir muchos espacios más, o sea, a la mujer de pollera, ¿no? Más que todo me estoy enfatizando en este punto, ¿no? Y no había tomado mucho el precepto ni el ejemplo de la señora Gloria, ¿no?, como se me ha indicado. Más que todo que la mujer se vuelva más segura de sí misma, más que todo la mujer de pollera, porque varias veces se ha visto, lo he palpado también con compañeras que he tenido, que he tenido la oportunidad de hablar y conversar un poquito más, que me decían, ¿no?, que esas escuelas de modelaje son bastante productivas, ¿por qué? Porque ayudan a la mujer a expresarse, a ser más segura de sí misma en una pasarela, por ejemplo. ¿Cuán importante a veces había sido saber caminar bien, lucir bien la indumentaria que estás usando, usando los sombreros, las joyas, los calzados, saberte vestir bien, ¿no? O sea, yo me enfatizo más que todo en eso, que la mujer, o sea, de pollera, o sea, más allá de lo que ya sabe cómo vestirse, o sea, se enfatice mucho más y que sepa mejorar ese punto. Cuestión que entre todas que estamos en ese núcleo que yo tengo ya, a mi equipo de trabajo, sepamos apoyar eso, ¿no? Cuestión que también se esfuerce, muy importante también lo que son nuestras danzas folclóricas también, que más que todo nos vamos a abarcar en la danza del amor y nada, y la danza de la cueca también. En esos dos puntos también se está haciendo abordar este proyecto tan bonito que ya estamos a mirarse así, como pues les digo, ahí vamos, paso a pasito. Bueno, yo quería aportar algo. Dale, Magdalena. Pues también me pregunto como en esta idea de, que nos dice la hermana Janine, que también hay un comentario, ¿no?, en el Facebook, de pensar en la belleza interior, ¿no?, y pensar todo este tema del empoderamiento y la autoestima, como si la cuestión de la belleza fuera una cuestión de responsabilidad de la propia mujer, ¿no?, el autoafirmarse, el pelear con terapias grupales, individuales, para recuperar la autoestima, ¿no?, que tal vez traslada de alguna manera implícita la culpa, ¿no?, a la mujer para que ella misma se haga cargo por su falta de autoestima, ¿no? Entonces siento que también tiene que ver con esas recetas, ¿no?, de pensar como en la superación de la mujer, que siempre sigue siendo el campo de la mujer donde se tiene que trabajar, y no en cambiar tal vez las estructuras de racismo y de discriminación que hay detrás de estos conceptos de la belleza, ¿no? Entonces esa es mi cuestión, sobre todo con lo que dice Janine, y también con lo que dice Rosario, siento que sí es importante pensar desde el punto de vista de buscar los espacios de poder, también pensar que hay un, proyectar un estándar de belleza desde Zolaimara, por ejemplo, ¿no? Entonces yo también peleo mucho con los espacios donde encuentras calendarios de mujeres blancas, incluso en los centros de belleza, cuando uno va a cortarse el pelo, todos los modelos que ves son de mujeres blancas en su mayoría, ¿no?, pegadas en las paredes y en los barrios populares, ¿no? Entonces no hay una estética, una belleza india, ¿no?, en lo cotidiano. Entonces yo creo que sí es necesario disputarse ese tema, y desde ese punto de vista yo valoro el trabajo de Janine, porque es una disputa de la belleza india también, ¿no? Esto de las pasarelas, de mostrarse como una modelo rebelde frente al modelo estándar. Y yo creo que eso no es cosificación, yo creo que eso es más bien buscar y disputar un espacio de rebeldía de lo que es la belleza. Una tiktoker aymara ahí, pues, bailando y haciendo cosas que son increíblemente, ¿no? Y es creo que también importante pensar desde ese punto de vista, y no cerrarse, ¿no?, en la idea de la cosificación, en la idea de solamente los espacios de poder de los hombres, o sea, en términos, eso también está un poco raro en decirlo, pero por ejemplo, yo siento que, bueno, sí en la política, pero también en los otros espacios, ¿no? Entonces esa sería mi contribución. Gracias Magalí, bueno, algo cortito nada más para pasar a la siguiente pregunta. Yo estoy muy de acuerdo con Magalí, yo creo que así como no hay una homogenización de la belleza, tampoco hay una homogenización de entender la belleza a partir de estos espacios en la pasarela. Lo han hecho varios países, lo está haciendo Yanine, reducirlo todo a la cosificación. Yo creo que tampoco es pertinente en un espacio igual racializado y que quiere pelearse. Yo pienso que incluso una pasarela es un espacio de poder, o sea, lo hemos visto en el Miss Universo, es un espacio de poder. El más grande para mí es el Miss Universo, obviamente, pero hay espacios de poder también en una pasarela y eso yo creo que lo vamos a decir después. También hay preguntas interesantes con respecto a eso. Pero bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta que también... Sharon, si quieres decir algo antes de empezar. Bueno, sí, tal vez nos alargamos más en este pedazo, pero para seguir sobre ese tema, lo que yo quería poner en conflicto, sobre todo con Charito, porque yo sé que ella se declara abiertamente feminista, creo que esta idea de... Bueno, es un amplio debate, ¿no? Y argumentos van, argumentos vienen, y creo que sí, en la concepción occidental de lo que son los concursos de belleza, si no tomamos en cuenta que son espacios donde la belleza, por decirlo de alguna manera, occidental, es el canon, eso no está en cuestión. En esos espacios del feminismo, la posición que toma es que esos espacios tienen que ser anulados, porque son la máxima clasificación del cuerpo de la mujer. Y para mí, lo que quiero poner en tensión es que de alguna manera... Este feminismo civilizador, entre comillas, porque el feminismo blanco es un feminismo civilizador, donde quiere ir a... Tiene esta dinámica de ir a educar, ir a decir lo que se tiene que hacer, cómo se tiene que entender, cómo se tiene que decir, etc. Y creo que se podría estar generando una dinámica de feminismo civilizador, en tanto que un espacio como el que crea la hermana Yanine debería ser descalificado, o no debería existir. Sobre eso, Charito, quisiera que digas algo. Bueno, yo estoy convencida que las mujeres podemos disputar nosotros espacios. Yo realmente creo que es necesario, porque si no es... Para mí sigue siendo una referencia, o sea, que no está lejos de dónde vienen, digamos, los madres, de dónde ha surgido, digamos, la idea, la necesidad. Evidentemente no es nuevo, ¿no? Yo no digo que sea algo que lo voy a lograr, o que se va a lograr, y tal vez suene un poco radical, pero yo me voy a la raíz de las cosas, ¿no? Creo que... Se hace un análisis profundo social... Una elige, ¿no? Una elige sobre todo cuáles son los campos de lucha que quiere disputarse. Yo creo que los políticos son los donde las mujeres tienen menos avances, porque están sujetas a diferentes otras cosas en la disputa estética. Y para mí los concursos de belleza lo que hacen es ocupar, digamos, la oportunidad de las mujeres de potencializarse o de destacarse en otras cosas, ¿no? ¿No crees que en esto que dices no existe esa dinámica de feminismo civilizador? ¿No crees que para nada existe esa dinámica en la que el feminismo blanco está diciendo cómo se tiene que pensar? Es que yo no diría que es una práctica netamente feminista, porque para mí no lo es. O sea, si una actividad busca la homogenización, a ver, aunque no sea real, eso es lo que se busca. Las mujeres de pollera que concursan no van lavadas la cara, ¿sí? Se maquillan. ¿Cuál es el proceso de maquillaje? ¿Qué implica, digamos, hasta podemos analizar sociológicamente el maquillaje? ¿De dónde nace, dónde viene, qué implica y qué costos también tiene hasta económicos? O sea, es una inversión que hace. Y es algo natural. Muchas chicas dirán, sí, pero ¿qué tiene eso? Más allá de decir si está bien o mal, tiene un significado importante. Y para mí es parte de eso también. Ahora, no creo que sea, es que no entendería muy bien lo que tú dices de feminismo civilizador. Yo creo que no todos se, no podemos decir que esto es netamente feminista. Para mí no lo es. ¿Por qué? Porque no potencia, por ejemplo, a las mujeres integralmente. Yo me pregunto si, digamos, si se resuelve muchos de los problemas que tienen que vivir las mujeres con que vayan a modelaje. Logran adquirir, tener y cumplir sus metas profesionales. Logran romperse con la violencia. Logran hacer, formarse también en otras. Me parece que también es eso. O sea, como darle a las mujeres siempre el de ser buenas madres. Ahora también puede ser modelo. O sea, como esas opciones que para mí son, comercializan, pues, el cuerpo de las mujeres. Y vende y es rentable, no es menor. Desde ser guía en una fraternidad, que es toda una inversión. Pero tienen costos sociales y simbólicos que yo creo que no son menores. Que creo que hacen que tenga esa fuerza que ahora tiene. Y cómo ha sido tan fuerte que haya sido inmersado dentro de la estética de las mujeres de pollera. Pero no creo que sea civilizatorio, porque en principio no creo que sean feministas. Creo que no le podemos atribuir a todo feminismo cuando son significantes vacíos. O sea, a mí no, ni siquiera significa enteramente un empoderamiento, ¿no? Y porque el empoderamiento no va más allá de la autoestima, ¿no? Hay muchas cosas en tu entorno que no permiten el ejercicio de derechos. Y son las desigualdades estructurales que las mujeres tenemos que atravesar. Claro. Esas desigualdades estructurales no se solucionan metiendo o haciendo concursos de belleza para mujeres, ¿no? Para mí más bien con cortinas de humo. Ya, entiendo. Gracias, Charito. Yo me refería con feminismo civilizador a esta idea del feminismo blanco, de que hay que destruir, desaparecer todos los concursos de belleza. Yo pienso que habría que deconstruir más esa idea y entender el feminismo blanco como un espacio en el que el canon estético de la belleza de la mujer occidental es el centro y nada más. Pero creo que es algo que se puede abrir más allá. Gracias, Cuya. Ya, pasemos a la... Bueno, creo que voy a pasar a la última pregunta porque ya hemos debatido bastante sobre los concursos de belleza y todo eso. Pero me parece importante ya hablar aquí sobre este tema del racismo, pero desde también este análisis que hacemos. En Bolivia, ustedes... Bueno, voy a empezar con la hermana Yanine. En Bolivia, hermana Yanine, ¿usted cree que hay una categorización de la belleza? Es decir, ¿hay una categorización de quiénes son bellas y de quiénes son feas? Y en esa categorización, ¿usted dónde se encontraría? Porque, bueno, hablábamos hace rato con Mayra, ¿no? Yo le decía, o sea, yo tengo una nariz un poco grande, no es estético, no soy morena, soy robusta. Entonces, bajo esta categorización hegemónica de lo bello, yo no soy bella, no me consideran bella. Pero ustedes, bajo lo que entiende, en Bolivia, ¿piensa que nos categorizan a las mujeres entre bellas y feas? Y usted, ¿de dónde cree que está bajo esta categorización? Bueno, hermana, claro que sí. Lastimosamente, no solamente en nuestro país, siempre se ha visto esta categorización, ¿no? Lastimosamente, y hay ciertos estereotipos que nos dicen, ¿no? Que las mujeres bellas, que las mujeres feas. Déjenme decirle una cuestión. Yo en su debido momento también me he sentido una mujer fea. O sea, que yo misma me veía un espejo y decía, no, yo no encuentro nada atractivo en mi persona, porque, un dato curioso, yo mido ahorita 1.73, por si acaso. También igual soy robusta, igual, de igual manera, ¿no? Y he visto la manera, o sea, mire, porque la sociedad, como la hermana Rosario lo decía, ¿no? Las propias guías de fraternidades, o sea, cumplen, inclusive en ciertas fraternidades te dicen que tienes que tener una estatura de 1.65 o de 1.60, o sea, cuestión para que seas guía de una fraternidad. Cuestión que a veces, ahí ya se puede denotar que ya hay un estereotipo que ya está marcado, que dice que eso no puedes violentar, o sea, que ya está puesto ahí y no puedes hacer nada más. Entonces, bueno, yo he visto esa situación y mire que actualmente, gracias a Dios, también estoy en otra actividad también, que es muy al margen de mi institución de formación de modelos, y también en la Legión de Comandantes de Bolivia para el Mundo, en la cual yo y otras dos compañeras más somos altas. Entonces, ahí vemos, somos mujeres de pollera y somos altas. Cuestión que nosotras tres ya estamos rompiendo estereotipos, estamos rompiendo esquemas que ya estaban puestos ahí. Cuestión de que poco a poco, yo creo que de aquí a un futuro, ese estereotipo que ya hay en nuestro país, que tienes que ser de una estatura promedio, que tienes que ser más delgada, un poco más gordita, que tienes que ser más blancona, o sea, poco y poco va a ir cambiando, digo yo, porque actualmente se está yendo poco y poco eso. Bueno, yo estoy entrando a estas instituciones a formar parte, estoy yendo a cambiar ese tema. Y lo que me dicen los compadres, compañeros, me dicen, necesitamos más comandantes como tu estatura. O sea, cuestión de que sean, se llamen comandantes. Entonces, bueno, de esa situación me he querido enfatizar. Y bueno, yo me denomino actualmente ya, con los atributos que tengo, o sea, usted va a averiguar, tengo mi nariz grandecita, pero yo ya veo la manera de cómo puedo tratar de resaltar otros aspectos sin que tal vez estén viendo mis imperfecciones, porque sí, tiene razón, hermana, en determinado momento siempre nos llegamos a sentir mal con nuestro propio físico, lamentablemente es así, yo como le he dicho ya otra vez, yo también me he sentido así. Pero bueno, he tratado de ir viendo, sentir más confianza en mí misma, de decir, o sea, yo puedo destacar esto de mí, y afortunadamente tengo esto que otras personas no lo tienen. Puedo ir destacando estos puntos que son de mi persona. Entonces, eso es, hermana. Gracias, hermana Genine. Y lo mismo con Charo. Charito, ¿tú piensas que en Bolivia hay una categorización de la belleza? Tal vez, ¿por qué surgen estas categorizaciones? Es, por ejemplo, algo que me parece sumamente interesante, publicaron la foto de Lenka Nemer, ¿no? Así toda una... Habían comentarios como que tipo de... Ella será de La Paz, pero tiene parientes cruceños, y por eso es bella, ¿no? O sea, nosotros le hemos salvado, o sea, hemos mejorado los genes ya, o algo así, ¿no? O sea, teniendo que ver un discurso regionalista, ¿no? Entonces, el hecho de que también Lenka Nemer haya sido de La Paz, pues también repercutió mucho en Santa Cruz, ¿no? Entonces, le buscaron parientes de Santa Cruz para justificar su belleza, ¿no? Entre comillas. ¿Tú crees que hay categorizaciones, Charito? ¿Y por qué habrán, y tú te consideras en ese esquema de categorización? Bueno. Creo que la compañera Mayra no habló mucho, así que voy a tratar de ser más corta y consistente. Obviamente, yo creo, claro que sí hay categorizaciones, ¿no? Y lo peor de esas categorizaciones es que sigue generando discriminación hacia las mujeres, sigue aportando con ciertos insultos, ¿no? En diferentes grupos, ¿no? Puede haber ciertos grupos y adjetivos, por ejemplo, en el mercado, ¿no? Donde una mujer comerciante usa un adjetivo para otra mujer, digamos, igual de pollera, pero que tiene que ver con su estética, donde se insulta, ¿no? Y también en otras esferas más públicas, ¿no? Que creo que también se ha permitido, al menos en el conflicto se ha escuchado todos los adjetivos, que te hacen dar muestra de que hay una categorización. Y la clara muestra es que todavía en muchas comunidades, como forma de castigo a los hombres, se los viste de mujeres, ¿no? Entonces, ¿ahí qué te está diciendo? Que ya el mismo hecho de ser mujer dentro de ciertos imaginarios sociales de mucha gente, es una forma de castigo, porque es, o sea, si no eres hombre, eres mujer, ¿no? Entonces implica algo de inferioridad, ¿no? De vergüenza. Pero es también, como muchas dirían, doble moral, yo digo que va por ambos discursos, ¿no? Se reconoce, la gente usa poleras, digamos, con gente, con caritas de cholitas, con muchas figuras, ¿no? Porque lo legitima o intenta legitimarse a través de objetos, más no se superan, ¿no? Todos los efectos negativos que trae justamente estas categorías de belleza. Y finalmente yo me revelo un poco con eso. No quiero parecerme a la Barbie, prototipo que todas hemos conocido. Quiero parecerme a mi abuela, a mi madre, ¿no? Y espero ya en la adultez ser una mujer de pollera, pero con ciertos elementos más naturales como lo que yo preservo. Porque creo también que todo el consumo del modelaje es belleza en la que se invierte, ¿no? Y es belleza que se puede modificar, y eso no lo podemos negar. Santa Cruz está mucho más avanzado que La Paz, pero no dudo que también hay todo un comercio detrás, ¿no? Y existe un comercio detrás de toda esa belleza que se vende. Gracias. Magalí. Sí, yo quería decir algo, ¿no? También estoy de acuerdo con esta idea del racismo. Tal vez se puede mostrar claramente cuando una blanca se pone algunos elementos indígenas, cuando hay esta indigenización del blanco en la moda, es muy valorado, ¿no? Pero cuando una india intenta hacer algún cambio, salirse del esquema natural, creo que es cuestionada muy fuertemente, ¿no? Y eso lo veo, por ejemplo, cuando hay estas cuestiones del encaje. Por ejemplo, cuando el tema folclórico, como si lo folclórico también sea algo estático, ¿no? Y tratar de que las mujeres indianas sean de determinadas maneras, más cerradas, más naturales. Y creo que eso también es una forma de sometimiento. Creo que en ambas encontramos estas lógicas. Yo creo que deberíamos más bien postular una autonomía radical en las mujeres, ¿no? De poder construirse a partir de una imagen de belleza, una imagen de construirse también filosófica en pensamiento, sin determinar determinaciones tan rígidas, ¿no? Como lo que es tanto la belleza occidental como una idea de belleza indígena que a lo mejor, pues, no es real, ¿no? Yo siento que más bien es más dinámico. Y no sé, no sé qué piensa en ese sentido ustedes, pero yo creo que sí existe realmente un riesgo también en el otro lado. Bueno, ahora sí yo, ya. Ya, bueno. Mayra. Antes de que me ganes otra vez. Yo considero que este tema es muy interesante de debatir, de hablarlo. Porque como desata otras cosas más, ¿no? Que están ahí metidas, aunque no parezca. Yo realmente cuestiono mucho el hecho de que se considere que estas mujeres que están en pasarelas sean mujeres empoderadas o realmente que tengan alguna toma de decisión sobre su cuerpo. Porque sus cuerpos han sido mercantilizados y son un objeto que vende. Ese cuerpo vende, vende que vende llantas, lo podemos ver en todas partes, ¿no? Propagandas que siempre se han cuestionado también. ¿Qué tiene que ver el culo desnudo de una mujer con vender llantas o con vender otra cosa? Porque esa mujer tiene que vender en culo algo que no tiene nada que ver con un cuerpo desnudo, ¿no? Entonces, en ese sentido se habla de cosificación de la mujer. Porque solamente son un objeto de venta para vender. Yo, desde mi mirada particular, por ejemplo, hay calendarios de mujeres desnudas, semidesnudas, en mecánicas, en etcétera, lugares. Yo no consideraría un logro que en vez de esa mujer blanca hubiera una hermana que se parece a mí. No sería para mí un logro. No veo ahí el avance ni el aporte. Si las hermanas quieren organizar su Miss El Alto, Miss Achocaya, Miss lo que sea, bueno, están en la libertad de querer hacerlo. Pero no se está haciendo tambalear la estructura de lo que está atrás de todas estas elecciones de Misses. Que es una estructura muchísimo más grande y compleja que decir, bueno, ahora va a haber una Miss El Alto que va a ser como yo, va a ser morena, bajita, no sé qué. Entonces es algo muchísimo más estructural y más grande que solamente no hay la Miss El Alto o no hay la Miss Achocaya. Va muchísimo más allá de eso. Para mí no sería un logro, yo realmente lo cuestiono. Otra cosa sería si estas hermanas, estas mujeres modelos que participan en estos lugares fueran independientes, que no estuvieran sumidas a quien está por detrás de ellas con poder económico. ¿Quiénes las manejan? En este caso, la gran empresa de Gloria Limpias, que comercializa el cuerpo de estas mujeres. Que estas mujeres, ¿en qué situación laboral están? Porque están cumpliendo un trabajo. ¿Cuál es el trato económico que tienen? ¿Cuánto de lo que ganan realmente va para ellas? Están recibiendo un trato justo, no están siendo sometidas a maltrato, etcétera, a dietas, entre comillas, rigurosas, para cumplir cánones de belleza, etcétera, etcétera. No hay atrás de todo eso, todo un debate y un que ver muy interesante, ¿no? Sería interesante que ellas fueran independientes y se manejaran solas, pero la realidad no es esa, ¿no? Atrás de ellas hay todo un aparato que se sirve de estas mujeres, que utiliza su belleza, su cuerpo para sus propios fines, para negociar. En muchas elecciones de mises también se ha visto que son negocios, qué país gana, por qué tal magnate está por detrás, etcétera, etcétera. O sea, tampoco es un espacio tan inocente como si estamos eligiendo a la más bonita, no. Hay cosas perversas atrás de todo eso. Mujeres en situación de prostitución que no se reconoce como mujeres en situación de prostitución. Entonces, por ahí me parece eso importante cuestionarlo y verlo. Sí que tampoco debería existir un estándar de belleza, una belleza hegemónica de uno u otro lado, ¿no? Tanto de las mujeres aymaras, quechua, etcétera, porque esta también es la idea de esta estructura patriarcal. Hay una forma de ser mujer y es esta, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar eso con lo que estamos peleando desde hace tanto tiempo. Bueno, ahora yo lo voy a aplicar para mis hermanas aymaras o quechua. No creo que sea la solución, ¿no? Hay una gama variadísima de mujeres, ¿no? Y más allá de eso todavía, de un debate que está muy por detrás, es hay mujeres que no tienen vulva. Y ni siquiera estamos ahí para debatir eso, ¿no? Porque todavía nos estamos peleando con que si la choquita es más bonita o la bajita no es bonita, ¿no? Más o menos que un poquito me ha sonado a esto de el pobre es pobre porque quiere, ¿no? Tú eres pobre porque quieres, ¿por qué no te esfuerzas más? Tienes que trabajar más duro, ¿no? Ignorando que hay todo un sistema estructural que está por detrás, impidiéndote que tú vayas a salir de pobre, pero haciéndote creer que tú puedes salir de ser pobre. Entonces, un poco es la lógica en esto, ¿no? Más o menos la fe es fea porque quiere, porque no se arregla, porque no es bonita, porque no invierte en ella, porque tiene baja autoestima, ¿no? Entonces, si yo me arreglo, si yo me peino así, me hago asá, voy a hacer esto, ¿no? Y yo me como el cuento de que haciendo todo esto yo voy a hacer esto. Y no es así. Hay una estructura que está organizada para que yo me coma ese cuento y lo haga, y lo intente hacer. Y, bueno, eso. Eso es mi punto sobre todo este asunto de la belleza, que me parece que es variadísima, que no deberíamos, creo yo, aspirar a homogeneizarnos, ni siquiera nosotras mismas, ¿no? Más bien ver todas estas diferencias que tenemos. Bueno, si alguien quiere hablar. Bueno, yo voy a decir algo corto, algo que ha sonado mucho en esta charla. Cualquiera me puede interrumpir también, hermana Yanine, Charito, Magali, Sharon, ¿por qué tenemos que ser las mujeres indias, las que tengamos que deconstruir estos espacios? Es como que, digamos, una amiga que es aymara y me dice, yo quiero concursar en un evento de belleza, y yo le tengo que decir, no, no concurses, porque tú tienes que deconstruir este espacio, y no te favorece y te oprime, y yo por qué tengo que ser la persona que tenga que deconstruir este espacio. Y me suena también con los indios, con los aymaras, ¿no? El hecho de que un indio haga o participe de un negocio de extractivismo, y yo le tenga que decir, pero tú eres aymara, tú amas la Pachamama, tú deberías deconstruir estos espacios de negocio y de lucro. Y no me parece, yo pienso que no, y hace rato hablábamos igual con la Mayra, y ella me decía, claro, estos espacios no se pueden deconstruir, y pues son superficiales, y obvio, el hecho de que Lenkanemar esté agarrando banderas con rostros de indios para posicionarse como representante boliviana, es un insulto a la mayoría étnica que hay en Bolivia. Pero, pero, ¿cuál sería la reacción si fuera una india la que estuviera sosteniendo banderas de, no sé, blancos, blancoides? O sea, yo pienso, yo pienso que estos espacios de belleza, o espacios de mujeres en donde están compitiendo, o no sé, o están modelando, no los podemos anular. Yo no lo voy a poder anular con un post en Facebook, nadie lo va a poder anular, porque son espacios muy fuertes. Y, y algo que me parece un poco incoherente, es que, por ejemplo, en el 2018, apareció una modelo transsexual, no me acuerdo cuál es su nombre, de España, Miss España, que se llamaba Ángela Ponce, si no me equivoco, y entró a la participación de Miss Universo. Y hubo una gran cantidad de gente atacándola, porque decían, ella no es mujer y no debería participar. Pero, desde el lado feminista, había un lado feminista y de la comunidad LGBT que la apoyaba. Entonces, ahí ya no hay Miss Universo malo, Miss Universo cosificador, no. Allí había un discurso de apoyo y de inclusión. Y yo pienso, y yo pienso, que en un futuro va a haber una Miss Bolivia india. Es inevitable, las Aymaras, las Indias, Quechua, Guaranis, están invadiendo espacios que antes le pertenecían solamente a la élite criolla, a la élite que podía acceder. Entonces, yo no les puedo decir, bajate de ese pedestal, porque tú y yo tenemos que luchar contra esta estructura. Es inevitable que ellas estén un día ocupando estos espacios. Serán bajo los mismos parámetros de belleza del Miss Universo y del Miss Bolivia, pero los van a ocupar. Y va a haber un paso, yo pienso que esto es a largo plazo, va a haber un paso en donde, simplemente, este tipo de categorizaciones de la belleza van a ser dinámicas. Hay modelos negras, hay modelos gordas, hay modelos transexuales, hay modelos transgénero. ¿Por qué le tenemos que anular ese espacio a mujeres aymaras y alteñas? Cuando el primer paso debería ser que estas mujeres estén en este espacio, nos guste o no, pero estén en este espacio. Porque es inevitable, es inevitable que estén o no estén. Y claro, hace rato Charito decía, bueno, yo no estaría en un espacio así, porque no sé, parece que no es relevante. Bueno, yo sí estaría, yo me iría a, no sé, solo para joderle su parámetro de belleza y decirle, mira, yo me considero bella, y a mí me vienes a sacar fotos, me conviertes en Miss Bolivia, porque yo también soy bella. Aunque me joda tu certamen de belleza, yo soy bella y quiero ser Miss Bolivia. Y va a haber un día en que las mujeres, las changas, los van a ser. Ya hay, ya hay youtubers indias, está María Leidy, que es TikToker, está racionalmente, ella se maquilla, ella se tiñe el pelo, y no le puedo decir, changa, a vos te están racializando, mejor no seas youtuber, no te maquilles, porque, no, no puedo, porque es inevitable, yo un día también lo voy a hacer. Y algo, algo más, hay un artículo muy interesante de Alejandro Jiménez, es escritor, una gran cantidad de voces, y me pareció súper genial ese artículo, que se llama Mi Santa Virgen, en donde las mismas feministas cuestionan el mismo universo y los concursos de belleza, pero, pero no solamente las anulan, ellos dicen, bueno, voy a hablar un poco de Mariana Áviles, que me parece interesante, que me parece interesante lo que dijo, ella decía, hay instituciones que son patriarcales como la iglesia, pero no se puede evitar que las personas de la comunidad LGBT quieran acceder al matrimonio como institución patriarcal, o sea, por más patriarcal que sea el matrimonio, como institución de familia, no lo puedes anular, pero, pero pueden haber avances sociales en donde las mismas personas LGBT puedan acceder a estas instituciones. nos gusta o no la iglesia, ya ha habido un proceso en donde se están considerando a las parejas LGBT como parejas ya establecidas, aceptadas por la iglesia. ¿Será una inclusión superficial? Sí, pero de alguna manera este cambio político también repercute en las personas y yo espero, ojalá algún día haya una Miss Alteña, yo no la voy a joder a ella, yo voy a joder a la estructura patriarcal, machista, pero a ella no la voy a joder. Y como, y como a veces me ponía a pensar, creo que es importante entender que estos procesos van a llegar y en ese instante en el que llegue no podemos seguir con el discurso de cosificación netamente. Es un espacio de cosificación exacto, pero no puede limitarse simplemente a una lectura así. Nada más, si alguien quiere comentar o manifestar algo, están totalmente libres de hacerlo. Para pasar a la última pregunta. Magali, ¿quieres comentar dos cosas, pero después de ti? Ok, bueno, yo creo que la verdad siento que si tenemos alguna mujer india en el Miss Universo en algún momento, de por sí ya se estaría rompiendo, ¿no? Un estándar de belleza, homogenizador, ¿no? cosificador desde un punto de vista y creo que tal vez si se logra desmontar este estándar de belleza homogenizador, también se pueden desmontar las formas en que se representa la belleza en estos espacios, ¿no? Los mecanismos y también en algún momento avanzar hacia cuestionar también el sistema de reproducción económica, de explotación que está detrás, ¿no? Pero siento que si estamos al margen de discutir la belleza porque pues ahora ya somos feministas, no queremos usar maquillaje, vecinos de rosa, yo creo que también a lo mejor estamos perdiendo la posibilidad de disputar un espacio que, o de hacer una inversión respecto a algo que evidentemente ha sido una carga muy fuerte para nosotras. Yo creo que inclusive es más fácil pelear en un espacio político y reivindicar un liderazgo y es más difícil pelear en esos espacios que duelen, ¿no? Y la belleza homogenizadora de ahora duele bastante y es difícil afrontarla porque toca las partes más íntimas así textual del cuerpo de la mujer, ¿no? Y yo creo que es importante también hacer un debate de la rebelión del cuerpo femenino desde lo indio, pero lo que sí tengo cuidado es en estas dinámicas de inclusión y exclusión, ¿no? Incluir a lo indio para reproducir los mismos cánones y los mismos sistemas no conviene porque al final nos vamos a volver en lo exótico de lo blanco, pues sí, se incluye, pero sigue siendo de manera subalternizada. Entonces, yo creo que ahí el espacio también de la hermana Janine es una apuesta, ¿no? Por cambiar eso, ¿no? Siempre que no sea solo para paternalizar o maternalizar a la mujer india, yo escuché alguna vez a alguien decir, ah, no, pues es que hay que enseñarles la autoestima porque ellas no tienen autoestima, las, 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 entre comillas, ¿no? Solitas, las mujeres de, las mujeres hay que, hay que empoderarlas, ¿no? Pensando siempre desde esa perspectiva. Yo creo que hay que romper eso y empezar a cuestionar, ¿no? Que esta disputa, este desmontaje no sea simplemente para dinámicas de inclusión subalternizadoras. Bueno, yo quiero decir unas tres cosas igual para cerrar. Uno, sobre la cosificación. Me da la... Perdón, quería decir dos, tres cosas. Sobre la cosificación, creo que hay una metacosificación en el sentido en el que sí, la mujer está cosificada en la pasarela, es un adorno más, un producto de consumo, etcétera, pero este adorno de consumo sucede que en el caso de la Miss Bolivia usa las imágenes, los rostros de indios y de indias. Entonces, están los, el objeto del objeto, digamos ahí, ¿no? Entonces eso me parece que tendría que ser discutido también en esos, en esos términos. Sobre los espacios de belleza, claro, como si es que alguna vez una Miss Universo llegara a ser una mujer indígena con ese fenotipo, se estarían quebrando esos espacios definitivamente, pero creo que estamos muy lejos de eso, aunque creo que Cuya es mucho más positiva acerca de eso, porque creo que definitivamente el hecho de que exista una Miss El Alto o cosas así, está diciéndonos algo, nos está diciendo la belleza de las indias es para las indias, porque esa belleza en estos espacios centrales no es belleza. La belleza real es esta belleza. Entonces, ahí la India no tiene, no tiene un lugar, no tiene, el cuerpo de la India, la mujer, la mujer del altiplano con hombros anchos, con caderas reducidas, no tiene un espacio. Entonces creo que también sobre eso tendríamos que conversar y finalmente me parece que muchas de las consideraciones que tenemos acerca de los cánones de belleza, o perdón, sobre los espacios de belleza como los concursos tipo Miss Universo vienen del feminismo blanco y no los cuestionamos, solo los repetimos y eso para mí es algo en lo que nos tenemos que detener también y tenemos que deconstruir y tener un trabajo profundo en eso porque yo creo que no basta asumirle alguna idea que viene del feminismo blanco y repetirle a nuestra realidad porque es una realidad distinta y con esto no quiero decir que somos otra especie y que no somos mujeres o no somos seres humanos y estoy exotizando, no, sino que hay muchos matices que tenemos que considerar antes de repetir y repetir ideas que vienen de un feminismo como civilizador, eso me parece muy riesgoso. Ya, este, ya, más calmada, ya. A ver, vamos a pasar a la última pregunta y esto ya para cerrar, tenemos algunas preguntas también en el chat, la vamos a leer de forma breve para que puedan contestar. Hermana Janine, en este espacio de poder que es el modelaje, son los concursos de belleza, ¿usted dónde identifica el racismo? ¿Ha podido incluso identificar el racismo en su espacio de escuela de modelaje? ¿Alguna vez lo ha identificado? Bueno, hermana, le voy a dar un ejemplo, ¿no? Bueno, que realmente yo he participado como jurado de la elección de la cholita carnavalera de acá de la ciudad del Alto, precisamente, y bueno, pues, como jurado siempre nos ha dado unos, unos puntos que tenemos que calificar, ¿no?, para nuestra futura cholita carnavalera 2021, en el cual indicaba, ¿no?, que tenía que hablar la lengua de la Aymara, ya el idioma de la Aymara, que también tenía que saber bailar muy bien la danza, lo que era de los rutas, tenía que saber vestirse bien adecuadamente, y bueno, pues, saber modelar, obviamente, ¿no? Entonces, esos han sido los estándares, uno de los puntos que han puesto a calificar, ¿no?, para esta elección de esta cholita carnavalera, para lo cual yo he visto, ¿no?, personalmente que la persona que estaba para, que ya había ganado el título, no merecía ganar este título, porque realmente no reflejaba lo que era una mujer de pollera de verdad, porque mayormente, no quiero ofender a nadie, la verdad, no quiero ofender a nadie, tampoco con la vestimenta de la mujer de pollera, muy obvio, sé que es bonito para algunas, para ustedes mismas, queridas hermanas, vestirse de cierta manera, en alguna ocasión especial, para una, para una, para una reunión, no sé, para un agasajo, vestirse de pollera, claro, es bonito, se siente bien, decir, no, la hermana está usando la pollera, porque le gusta, y ve que esta vestimenta, se debe de valorizar, obviamente, ¿no?, y lo usa, pues, pero a veces a mí, yo ahí expreso, de cierta manera, mi modestia, sí, personalmente, como mujer de pollera, que en estos puntos, debería ganar, como decían las hermanas, no netamente, personas que sean de pollera, que realmente usen a diario la pollera, que no solamente, lo usen, para estos ciertos, ciertos certámenes de belleza, ¿no?, muy aparte, también mi persona, organizado también, otros tipos de pasarelas, con artesanos, ya, que precisamente, lo que la hermana decía, ¿no?, que detrás de cada modelo, hay un gran equipo de trabajo, que se encarga de vestirla, que sí, si es que no fuera, que esa modelo, estuviera mostrando, lo que es el vestuario, pollera, manta, blusa, centro, sombreros, joyas, no se podría, porque ahí va, la mujer de pollera, va entrelazada, con los artesanos, los artesanos trabajan con ella, y ella trabaja con los artesanos, entonces, de esa manera, yo puedo calificar, que para esos certámenes de belleza, realmente, yo lo veo muy pobre, lo que organiza actualmente, nuestra ciudad del alto, mayormente, no tanto en las mises, y tanto en las cholitas, que he ido viendo, es realmente muy pobre, personas que no deberían ganar, esos títulos, están ganando, lamentablemente, y no están haciendo, tal vez, una buena representación, como una mujer aymara, lo haría, ¿no?, verdaderamente, porque eso se nota, se nota, y también, quiero abarcar un poquito más, a ver, saliéndome del tema, lo que corresponde al maquillaje, ¿no?, que la hermana Rosario, también indicaba un poco más de eso, y hacía un énfasis muy cortito, que decía, ¿no?, que tenemos que a veces, ver de eso, ¿no?, si es que una mujer se puede maquillar, y más aún, si es una mujer de pollera, ¿no?, yo me enfatizo en eso, en el cual, una mujer de pollera, se puede maquillar, se puede, pero, ya no haciendo un maquillaje realmente extrovertido, cuestión de que quieras llamar la atención, que te pongas full base, full labial, o sea, no, sabemos, como mujeres, sabemos que tenemos un poco de imperfecciones, y es así, eso hay que admitirlo, lo tenemos, un poco de base, nos ayuda un poquito a ocultar esas manchitas que tenemos, realmente, a eso yo me voy, a ese objetivo, ¿no?, decir que el maquillaje, en cierta manera, o sea, adecuadamente, equilibradamente, sí, de cierta manera te ayuda, ¿no?, entonces, a eso me enfoco, hermana, y bueno, espero haber respondido su pregunta de manera óptima. Ya, gracias, hermana Janine, bueno, creo que hay cuestionamientos con respecto al maquillaje, yo, yo quisiera que las mujeres de pollas se maquillen como quieran, extravagante o no, puedan maquillarse como deseen, este, Charito, en estos, en estos espacios de poder, los espacios de belleza, de modelaje, tú, tú crees que hay racismo, has podido identificar racismo dentro de estos espacios? Bueno, primero que yo no estoy dentro de los espacios, ¿no?, entonces, no podría decirte así, de cierta, si hay o no, o imagino que como cada uno la supan, tendría que decir que no, pero creo que las disputas estéticas y esta búsqueda también empresarial y bastante estratégica como es la patriarcal y todo lo que genera la industria de la belleza, genera por racismo, ¿no?, por los ejemplos que anteriormente decía, ¿no?, ¿qué pasa en el cotidiano? Y ahí un poco, no sé, discreparía un poco con las, con algunas posiciones, por ejemplo, Charol, hablaba esto, ¿no?, de que se adoptan ciertos conceptos del feminismo blanco, ya hay muchos tipos de feminismo, ¿no?, entonces, ¿cómo podrías distinguir en este momento si están discutiendo solo de, receptos del feminismo blanco, o desde cada lugar que venimos nosotras, ya no, ya no corresponde, para mí, hay muchos nuevos tipos de feminismo, y yo hablo en la búsqueda de construir un feminismo aymara que justamente dispute y abra el debate a estas cuestiones, porque también la estética aymara o lo que se espera, digamos, como debe verse una mujer en las comunidades, tampoco es, pues, armónico, digamos, ¿no?, es totalmente machista muchas veces porque está forzado a la maternidad, y una de las, de los postulados importantes que te trae el feminismo, ya sea occidental o el que se ha ido transformando desde las feministas negras o el propio feminismo latinoamericano, ponen en cuestión la maternidad obligatoria, ¿no?, entonces, para mí, tienen que ver con la reconstrucción y con la disputa del cotidiano, no tanto de irme a pelear o enfrentar, yo no gastaría muchas energías de irme a disputar una elección a promocionar su gloria, ¿no?, más bien creo que los espacios, los invertiría la energía en otros, en otros tipos de lucha, por ejemplo, en la universidad, ¿no?, estamos viendo todo este tema de, que ya se quite lo de la angusta, ¿no?, porque a nombre de cultura, se está empezando a caer en la misma cosificación, ¿no?, al menos en mi carrera, en un año, podemos hacer la resistencia de que no haya ni, no haya representante para la angusta, así como ustedes dicen que yo pienso que sí y no lo niego, la cultura es dinámica, no va a permanecer estática, yo no pienso que se pueda decir a alguien, haz esto o no, porque primero a ver que te haga caso de, no, las mujeres somos unas rebeldes y vamos a querer un día matilarnos o no, pero en el momento que hay conflictos, ¿no?, personales, internos, en los que uno tiene que decidir a qué estética quiere parecerse, ahí creo que tendríamos que recordar estas conversaciones y decir, ah, no, ¿no?, qué estructura estoy reforzando un poco lo que decía también Mayra, que yo comparto, eso, ¿no?, esos principios que, que sí, que reconozco que son feministas, y que creo que no es tan grave, ¿no?, un rato le he escuchado al hacerlo el decir, se declara abiertamente feminista, no es tan grave, les diría yo a la gente que piensa que es muy, grave, más bien es bastante beneficioso, como cualquier tipo de ideología o de pensamiento, entonces, yo les, les traería más bien eso, y no hay, eh, una forma, ¿no?, no es solo dos, o dejar de matilarse, son elecciones y, de decir, es que no estén forzadas bajo, eh, cánones de belleza, ¿no?, y, y yo creo que mucha gente, o muchas mujeres, si preguntamos cuántas se han sentido presionadas por usar un cosmético, en algún momento de su vida, muchos dirán que sí, ¿no?, algunos lo hayan asumido, y está bien, yo respeto las decisiones, ese es un principio, digamos, feminista, pero no es, eh, con la intención de adotinar, digamos, en una, en una nueva línea, ¿no?, porque evidentemente el feminismo también es dinámico, y también, eh, se va disputando en otros estados, ¿no?, y creo que es totalmente legítimo también la reconstrucción del mismo, ¿sí?, con estos postulados y disputando el cotidiano, sobre todo. Gracias, Charito, tenemos muy pocos, este, no, Magdalena no se vea. Yo decía que ya es como interesante, ¿no?, ahorita en Página 7 están sacando en directo la cuestión de las mujeres, que son modelos y así, con 507 vistas, bueno, aquí estamos por 70 y creo que hay esperanza, nada más. Bueno, voy a leer algunos comentarios, eh, y ya, preguntas, si es que las hay, eh, para que las dos invitadas puedan comentar y ya despedirnos, porque igual nos hemos pasado de la hora y ya deben tener sueños, bueno, sueños todos. Bueno, hay saludos desde Perú, desde Cusco, desde Huaraz, y también desde Argentina, y acá algunos comentarios, eh, súper rápido. Dice Daisy Jazmín Munar, eh, entrar a discutir la belleza desde la plataforma occidental, es casi que legitimarla. Ahora quizá lo válido sea discutir esos espacios, porque aunque la mujer es hermosa, no somos una presa de pollo para que nos exhiban. Claudia Barragán dice, en la pasarela todo se convierte competitivo, el hablar, el cuerpo, el país, el pensar. Estamos hablando de algo que cubre más allá de la raza. Eh, Karina, Karin Gabriela, eh, nos dice, la anterior Miss Universo es de raza negra. Raza negra, ya. ¿Verdad? Eh, Paz Jiménez dice, eh, por supuesto que las desigualdades estructurales no se resuelven con los concursos de belleza, no están hechos para ello, están hechos para entretener, desde luego. Ahora bien, lo más duro, es totalmente reprochable que las mujeres que se sepan bellas puedan explotar su capital erótico, y bueno, es muy largo, voy a leerla hasta cierta parte, las culparíamos por las estructuras patriarcales que valoran más a la modelo Barbie, es parte del pan erótico, claro, reproducen la estética dominante, claro que sí, se nutren de ello. La duda que me cabe es porque estas mujeres que sí se empoderan dinero, estatus, oportunidades de formación profesional, contratos, etcétera, no podrían estar articuladas a la lucha feminista. Y por último, Art Richard Sanz que dice, me encanta la charla, un saludo a todas, creo que estas divisiones de raciales tienen que ver con un orden de castas, me refiero al lugar designado ejemplo, el lugar de la mujer de pollera en los noticieros, ya está determinado cómo tiene que vestir, cómo tiene que hablar, y en los horarios en que puede ser el centro. Bueno, eso, Rosario, algo breve para finalizar, y luego le doy la palabra a Janine con respecto a los comentarios y para despedirnos también. Sí, yo comparto, y estoy de acuerdo con los comentarios, evidentemente entretienen, y eso es justamente lo que yo creo que tenemos que cuestionar, pero ya cada una decide en qué niveles. Yo quiero que las mujeres debemos de hacer entretenimiento, y cosificación, y disfrute para los hijos del placer, que sostenga un sistema capitalista y patriarcal. Y no solo es discursivo, es profundo, porque se ve en el cotidiano, y tiene efectos bastante importantes. Y el feminismo está en la construcción, en construcción constante, así que afílense, y mucha rebeldía. Gracias, gracias, chicas. a Janine, y para despedirnos también. Bueno, de cierta manera comparto, ¿no?, con algunos de los comentarios, ¿no?, pero, bueno, para mí, en mi punto de vista, a mí me ha encantado bastante empezar con ese proyecto, ¿no?, de Guarmillasi, en sí, tratar de que la mujer se sienta más, más confiada en sí misma, tenga esa confianza, mediante estos puntos, ¿no?, que yo destaco, que son las pasarelas que organizo, sesiones de fotos que realizo, yo lo veo más que todo como un medio, ¿no?, para que la mujer siga saliendo hacia adelante, ¿no?, o sea, que vaya rompiendo estereotipos y esquemas que, tal vez, ya están por ahí, ¿no?, pero mi objetivo es ese, ¿no?, tratar de que las mujeres, mis amigas, mis conocidas, mis comadres, sigan adelante, ¿no?, y apoyándolas yo bajo ese medio, e impulsándolas a que sigan adelante. Muchas gracias, hermanas Rosario, Charito, Yonine, Magalí, para despedirnos, ¿algún comentario breve? Ya. No te escucho. Gracias por todo, por todo, por todo, por el debate, por el intercambio, y cuento los comentarios muy buenos. Gracias, Sharon. Gracias a todas, gracias por generar este espacio donde podemos abiertamente poner nuestras posiciones y seguir hilando juntas. Gracias por eso. Mayra. Gracias a la Charito, a la Yonine, a la Yonine, por haber estado en este espacio, y, sí, ¿no?, o sea, que cada, cada una decide, ¿ya?, efectivamente, si hay un feminismo hegemónico blanco, pero también, pero también ahora hay otras gamas de otras formas de ser feminista y de habitar este espacio. así que, así que, así que, hagan lo que les dé la gana, ya, y, y, nada, ¿no?, no hay una única forma de ser mujer, hay muchas formas de ser mujeres, así que, disfruten sobre todo. bueno, y creo que este espacio ha sido lo que ha dicho Mayra, ¿no?, son un espacio en donde muchas somos y tenemos formas de ser y lo discutimos y lo abrimos, para poder reflexionar también a partir de nuestra situación como mujeres, ¿no? Muy agradecidas todas por la participación de Yanine y la hermana Rosario también, agradecidas también con la gente que participa, que nos sigue constantemente, un saludo a todos los diferentes lugares en donde nos ven, esto fue Caras de Llama, nos vemos el siguiente lunes, un hallaya y, bueno, nos encontramos pronto. Gracias.